Perdona No está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Como decirle que te amo Como decirle que te amo Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No, no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste Y que regresabas Y que regresabas No me dijiste Ni sin más nada Porque no sé Porque no sé Ni debo quererte Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado De un ser divino De un buen amor De un buen amor Que me enseñó A olvidar A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Pero ya a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Soy honesto Soy honesto больше AS Te Gracias por ver el video.